del que hablábamos al comienzo y me encanta verla ahora. Estaba pensando en los nombres que hay en los créditos de figuras del teatro como Jonathan Price que es el protagonista y es una de sus primeras películas que hace después se volvió un actor muy popular incluso en un James Bond por ahí hizo un villano y la música de esa película es de una figura que fue muy importante para el mundo del post rock que es Michael Kamen que también murió porque él se encargó de hacer las adaptaciones sinfónicas de los grandes clásicos del rock y esta banda sonora es una banda sonora de parodia dentro del espíritu hacer el jugueteo con la canción de Brasil todo esto muestra de alguna manera la evolución que ha tenido el audiovisual británico pasando de ser o empezando por ser algo underground luego su relación con la televisión y posteriormente se convierte pues en instituciones de grandes presupuestos. Cuando yo estaba jovencita que fui a Inglaterra había una presentación de Brasil en la sociedad de arquitectos y iba a estar Terry Gilliam era por allá lejísimos bueno yo no sé me conseguí los tiquetes porque vi eso anunciado en el periódico y me fui detrás para poder ver la película completa y para conocer a Terry Gilliam porque yo la había visto ya en cine aquí había dos copias de Brasil las dos muy rayadas y muy dañadas y de las dos se había armado una sola Frankenstein con los pedazos medio buenos pero tenía muchas partes cortadas y esa era la que pasábamos en el museo de arte moderno cuando yo trabajaba allá en el museo de arte moderno en la sala de cine del museo de arte moderno entonces fue como ir a ver una película con una copia buena de Brasil y pues pude conocerlo, contarle esta historia que le pareció fascinante y entonces él me dijo que había una exposición precisamente de él y de otros directores que como él han sido también artistas como Ridley Scott y como Peter Greenaway que también entran dentro de ese estilo, esos paquetes de directores polifacéticos que estudiaron arte y estudiaron arquitectura y luego estudian cine entonces son como estos hombres así como renacentistas que a los ingleses les gusta mucho como hombres que tengan muchas, como muchas vidas tanto el cine como el mundo del rock le debe mucho a las escuelas de arte en Inglaterra porque casi todas las bandas del rock clásico fueron estudiantes de artes casi todos son dibujantes entre otras cosas los artistas del rock y el cine por supuesto, pues el cine tiene que ver directamente con la cultura audiovisual y ellos lo han asumido muy bien, creo que esta película es un buen ejemplo de ello claro, yo la vi, cuando la vimos con Terry Gilliam era del 96 y él no la había visto hacía, no sé, 10 años y todo entonces estaba como muy enternecido con él mismo me daba como vergüenza y además me parecían chévere cosas que no había visto entonces fue pues como muy divertido poderlo ver y sobre todo pues todo el tema de la construcción se trataba de un tema escenográfico pues que fue muy importante porque una gran escuela alrededor de las construcciones de todos estos escenarios que vimos en Brasil muy bien espero que hayan disfrutado de Brasil de Terry Gilliam en este espacio de Señal Colombia, en cine nos vemos y si tienen comentarios y cosas que quieran decir, preguntas por favor háganlo a las redes sociales, a las direcciones aquí que tienen en pantalla que nos encanta oír sus comentarios y hablar de cine que es tan rico y más cuando lo hacemos con alguien como Sandro Romero Rey que dicha tenerlo aquí, muchas gracias muchas gracias Tiana muchas gracias Tiana muchas gracias Tiana muchas gracias Tiana